¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a otro nuevo episodio de Resident Evil Zero. Aquí acompañados de nuestros magníficos Billy Cohen, aquí el que se mueve dando círculos, y Rebeca Chamber, aquí pensativa. Uy, quería empujarla, pero la verdad es que ir con los dos mandos, la verdad, con los dos analógicos, la verdad es que me cuesta un montonazo. En el último episodio tuvimos ciertos despropósitos con toda esta gente, o sea que lo pasamos un poquito mal, por así decirlo. Y bueno, vamos a ver cómo continuamos la historia por estos sótanos de mierda, vamos a intercambiarle esto un segundito a Billy. ¿Por qué? Porque quiero que se lo tome, usártelo, muy bien. Vamos a devolverte tu pistola. Intercambiar... Más que tu pistola... Pero ¿por qué me...? Vale, 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 vale. Acabo de hacer la tontería más grande del mundo. Tengo dos pistolas. Intercambiar... ¡Dase a la Billy, hostia! ¡Dase a la Billy! ¡Dase a la Billy! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Vale, ¿por aquí había entrado? Por aquí yo creo que ya había entrado y había... Vale, aquí había cogido la lápida. Riotaro, no te enteras. Riotaro, no te enteras. Por aquí habías cogido ya la lápida. Que todavía no me acuerdo bien bien para qué coño era la lápida. ¡Vámonos! Voy a volver por aquí. Exactamente por el sitio donde habíamos venido. No, por esta puerta no. Por esta puerta es por donde... Habíamos llegado. Por donde estaba Rebeca. Que se caía. Por donde estaban las arañitas. Uy, como saltaba por mí. Pero saltaba en plan rabioso. ¿Os habéis dado cuenta? ¡Hijo de puta, tío! No sé por qué me da que voy a estar envenenada. Clarísima está. ¡Hala! Dale las hierbas a Billy. No me jodas, tío. Claro, Billy no tiene arma. Dale las hierbas azules a Billy. ¡Venga, tía! ¡Venga, tía! Dale las hierbas azules a Billy. ¡Qué tonto eres, Riotaro! ¡Qué tonto! ¡Vale! ¡Hostia, qué pedazo de llave, ¿no? Coge la llave de la taquilla. Estoy envenenado. No, no lo voy a coger. Tiene pinta de ser desagüe de la fábrica. El agua fluye en medio de la oscuridad. No puedo hacer nada más por aquí. ¡Qué putada, mi camarada! Las plantitas azules estarían de coña ahora, ¿eh? Unas plantitas azules estarían de coña. Vale, de esto me acuerdo. Me acuerdo y mucho. Aquí teníamos jefe. Y teníamos una especie como de hunters. ¡Hombre, esa munición! ¡Esa munición, hombre! ¡Que viene de fábula! ¡Vivan las pistolas! Venga, Viri, esas te tocan a ti. Munición de escopeta, por supuesto. Está cerrada. Tienes la llave tú. Y aquí hay algo. No puedes coger este objeto ahora. No me jodas. ¿Qué tengo aquí que no pueda pillar? A ver. Esto no quería. ¿Qué tienes aquí? Mira, esto lo puedes desechar porque no te sirve por ahora para nada. Y aquí tenemos la llave esta. Que posiblemente nos la quitemos ahora. Usemos. Un maletín. Vamos a cogerlo. Seguro que tiene algo dentro. Tendrá algún código que no podremos abrir. Tendremos que meterle 50.000 mierdas para abrirlo. Me lo estoy viendo venir. Hace falta una combinación para abrirla. Se mira de cerca. Tiene los números. 3, 8, 5. Grabados en la esquina. 3, 8. No puede ser tan fácil, ¿no? Se ha abierto. Pues sí, era así de fácil. Vale. Y tenemos algo para la pistola. Se ha obtenido piezas de pistola. Toma ya. Toma ya. Conjunto de verdes piezas consistente en una medida y soporte para estas. Al montarnos en la pistola se incrementará la precisión de tiro. Por esto se va para la pistola de Billy, ¿no? Yo creo. Espera. Intercambiemos. Intercambiame el botiquín. Combina con... Ahora sí, qué guapa. Por Dios. ¿Qué tenemos aquí? Personalizado. Y ahora posiblemente ya pueda coger... Si no creo mal... Pueda coger esto de aquí. Coger la punición de la Magnum. A ver, Rebeca. ¿Qué es esto? Puse el botón y... A ver. ¿Ves tú, Billy? Que vas con una mejor arma. ¿Tienes algo para curarte? No. Así que mal asunto. Así que mal asunto. Yo lo único que digo es que si está esto aquí... Yo creo que deberíamos ir a por el lanzagranadas. Vamos a ir a por el lanzagranadas. Vamos a subir a por el lanzagranadas y... Y poco más. Poco más. Sí, yo creo que podemos grabarlo. Que hay un poquito de tiempo. Para que lo veáis. Si no he pegado un tajo... A lo mejor pasa algo divertido, ¿no? Mientras tanto. Bueno. Pues la verdad es que estoy recordando muy bien este Resident Evil. La verdad. Me está gustando muchísimo. Lo estoy disfrutando muchísimo. Y no se me está haciendo para nada duro. Ni difícil de jugar. O sea, ni pesado. Sobre todo pesado. Cosa como el Resident Evil Revelations 2 se me... Se me atravesó un poco. Todo se ha dicho. No es un mal juego. Porque no deja de ser un mal juego. Pero se me atravesó un poco. No sé por qué. Entonces voy a jugar las mismas misiones. Tanto con Claire y después con Barry. Y eso que jugamos con mis dos personajes preferidos de Resident Evil. Con Claire y con Barry. O sea, Claire me pareció cojonudísima en Resident Evil 2. A ver, tú. Bonita. Y Barry ha sido uno de mis personajes secundarios. Que también lo jugabas en el Gaiden. En el juego de la Game Boy Color. Un juegazo que muchos lo han pasado por alto. Vale. No. Era por aquí. Por esta de aquí. Un juego que mucha gente lo ha pasado por alto. Pero había que decir que para la época en que salió. Que creo que fue en el 99, 2000. Había que decir que el juego está... ¡Ey, ey, 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 ey! No me acordaba de ti, tío. No me acordaba de ti, cabronazo, tío. Pues todo se ha dicho que estaba muy bien. Sobre todo el implemento de juego de acción. O sea, en plan como medio roll, medio... A ver, por aquí hay que coger el lanzagranadas que no estaba... Que estaba arriba. Joder, pues me tengo que pegar un buen paseo, ¿eh? Me tengo que pegar un buen paseo. Me tengo que venir hasta aquí. Mira, es aquí tengo más munición. Vale, creo que voy a dejar varias cosas. Voy a dejar la lápida. Voy a dejar cinta. Voy a dejar... Voy a dejar un montón de cosas. A ver. Empiezas tú. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger la cinta. Y vamos a guardar partida, ¿no? Todavía... No, sí, vamos a guardar partida. Por si acaso, por lo que pueda pasar. Por lo que pueda pasar. Voy a desechar... Vale. Vale, y ahora vamos a empezar a desechar cosas. Mira, voy a desechar... Esto. Deséchalo. Deséchalo. Esto se lo voy a dar a Billy porque sí. Porque yo no sé por qué coño lo tengo yo. O mejor dicho, dáselo todo a Rebeca. Y ahora me vas a dar... El rifle se lo vas a dar a Rebeca. Exactamente. Esto lo vas a desechar. Y ahora te vas a coger todo lo que puedas. Te vas a coger el lanzagranadas. Y te vas a coger toda la munición que puedas. Porque honestamente, si hay munición ahí... Es que algo gordo va a venir. En serio. No sé por qué me das la sensación que tengo. Vamos a coger estas de aquí, de Nepal también. Llevemos munición. Si no creo mal, se juntan todas. No sé por qué me das. Por supuesto, llevo doce. Ciento ocho balas. Qué escándalo, tío. Qué escándalo. Rebeca, tú estás un poco chunga, ¿eh? Vale, aquí qué hay. No. Gasolina no. Coger granadas, por supuesto. Las baterías del mando se están agotando. No me jodas, tío. No me jorobes. ¿Dónde coño tengo el... El cable? Ah, no me digas que he perdido el cable. Bueno, pues cuando se agoten... Se han agotado. Yo creo que para este episodio me van a llegar. Y yo a buscar el cable. Porque el cable lo tenía por aquí. Pero he ordenado el cuarto. Y ya sabéis que ese desorden organizado funciona muy bien. Luego lo ordenas. Y no tienes ni pute de dónde está todo. Es lo que pasa. Es lo que pasa. Pero bueno. Vale, era por aquí. Volvamos. Rebeca, tienes unas plantas. Cúrate a ver si... Si con esto te puedes... Es que te tienes que curar con veneno. Con una planta azul. Y no tienes una puñetera planta azul ahora ni a la E3. Putas arañitas. Esperemos que no te maten. Esperemos que no te maten. Vale, no era por aquí. Por aquí no habían plantas azules. Pero vuelvo a meterte por aquí. Que por aquí yo creo que habían... Plantas azules. Que he hecho. Va, paso hasta el culo de ellas. Y ahora me vendría muy bien. No. Yo creo que por aquí habían plantas azules. Dejadme recordar. Pero creo que habían plantas azules. Vamos a mirar en esta habitación de aquí. Pero creo que no. No. Hay rojas. Hay rojas. Rojas, rojitas. Espero que no la palmes, Rebeca. Espero que no la palmes. Estaría muy bien que no la palmaras, ¿eh? Este control de vez en cuando. El moderno. Se va. Pero... Pero vamos. Voy a investigar antes en la puerta. Donde estaba Rebeca. Bueno, no sé por qué me da. Que aquí creo que sí que había algo. Sí que había alguna planta azul. Perdonad. Pero es que... Me duele ver a Rebeca así, ¿eh? No, pero aquí no hay nada de nada. Me duele ver a Rebeca así, jodidilla. Allá vamos. Por aquí. Espero que no vuelvan a aparecer las putas arañas. Porque vamos. Vale, Rebeca. Súbete. Vale. Vale. Vale, Billy. Ante todo, lanzagranadas. ¿Por qué? Porque sí. Porque tú lo vales. Y creo que la del Napal no lo puedo dar. Vamos a dártelas todas. Hostia, no puedo dártelas todas. Pues esto lo voy a desechar aquí. Vale, esto no lo puedo dejar aquí. Vale. 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 Me duele en el alma, pero te vas a quedar aquí. ¿Por qué? Porque si no, no voy a poder coger cosas. Vale, Rebeca. Hay un panel de mandos. La Y habría esto. Y lo que voy a hacer va a ser, a ver cómo lo hago. A ver si... Es que no voy a poder combinar exactamente. Mira, 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 mira. Perfecto. Y cómo me hago un pedazo de hueco que no veas. A ver, Rebeca. Toca el del centro. Vale. Con esto no hemos hecho nada. Pero nada de nada. Púlsala ahí. A ver, Billy. Por aquí. Vuelve a darle a la Y. Rebeca. Vale, estamos aquí. Dale al centro. Vale. Vale. Hay un puto interruptor. ¿Qué tenemos abierto? Vale. Tenemos un hueco. Pulsar el botón. Creo que no va a haber más remedio. No. ¿Veis lo que digo yo? Una especie de Hunters. Me cago en la puta, tío. Qué susto me has dado, colega. Buah. Llama purificadora. Elimino al enemigo prendiéndole fuego. Muy bien. Coge llave de las instalaciones. Esta creo que es la de agua. Así no creo mal. La instalación. O sea, la llave del agua. Examina exactamente. Si os acordáis, había una puerta que tenía la del agua. Que ahora no me acuerdo dónde coño estaba. Pero había una puerta que tenía el agua. Y bueno, pues ya parece ser que vamos a poder ir. Así que vamos para allá. Bueno. Me puedo pirar, ¿no? Está todo abierto. Por aquí hay algo más. No hay nada más. Vale. Pues nada, vámonos de aquí, ¿no? Putos bichos de mierda, tío. Venga, Rebeca. Tú no tendrás ningún hueco, ¿no? Qué va, tía. Tú estás peor que yo y todo. Bueno, pues nada. Pues aquí se van a quedar unas balas. Me duele mucho con el alma dejarme estas balas. Pero aquí se van a quedar. Me la recarga. Y yo creo que ya en esta zona de aquí. Coño, Billy, quítate, tío. Me duele mucho en el alma estas balas. Pero aquí se van a quedar. Espero que si cambio de escenario. Me las cuenten y me las envíen para donde tenga que ir. Pero yo creo que ahora mismo lo importante que son las armas. Y la munición la llevo toda. Menos la munición de la Magnum. Que todavía no tengo pistola Magnum. Yo creo que en un principio lo llevo todo, todo, todo. A ver. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vale, ya estamos. Vámonos al salón principal. Porque honestamente no recuerdo dónde coño estaba la... Creo que esta es la primera planta. Pero ahora no me preguntéis dónde. Porque... Porque no tengo ni idea. No, porque aquí estaba la nevera. La nevera o... O lo que estaba buscando estaba aquí. ¿Dentro del fuego estará el agua? Qué filosófico, ¿eh? Dentro del fuego estará el agua. Nada. Pues no, dentro del fuego no está el agua. Dentro del fuego hay una puta cocina con un plano muy bonito de la habitación. Pero... Pero no. Hay una puta cocina llena de mierda. Y llena de tripas. Y llena de cosas chungas. Vámonos. Bueno, gente. Pues estamos aquí otra vez de nuevo. A ver. No. Vamos juntitos como lo hemos hecho hasta el momento. Vale. Por aquí no está. Vale. Vale. Ya sé dónde está esa puerta. Pero... ¿Cómo llegaba hasta ella? ¿Cómo llegaba hasta ella? No me acuerdo. Pero para nada, ¿eh? Para nada me acuerdo. Porque aquí tengo un montón de zonas por explorar. Pero... Vale. Ya sé cómo llego hasta allí. Ya sé cómo llego hasta allí. Tengo que ir aquí por la derecha. Por la habitación esta. Donde se supone que está la escalera. Que es la escalera que me lleva a la habitación. Donde nos enfrentamos al... Al cien pies. Y veis ahí que esa está en rojo. Pues es esa la que tengo que pillar. ¿De acuerdo? Pero bueno, gente. Eso lo vamos a hacer en otro episodio. Más que nada. Porque... Porque llevo ya... O sea, llevo poquito. Llevo 23 minutos. Pero... Tengo que dejar la partida por ahora. Porque tengo que hacer unas cosillas antes de... Pues tengo que hacer unas cosillas. ¿De acuerdo? Así que nada, gente. Ya sabéis que os ha gustado la serie. Darla al like. Por el contrario, darle al dislike. Y para dejarme una explicación de vuestro comentario. O sea, de vuestra opinión. Podéis dejarme un comentario en la caja de comentarios. Comentario en la caja de comentarios. ¿De acuerdo? Válgame la redundancia. Pero bueno, gente. Ya sabéis que estoy muy feliz de que vengáis a ver el vídeo. Y yo no tengo otra cosa más que deciros algo. Con un saludo muy fuerte. Muchísimas gracias. Y adiós. Nos vemos mañana en otro nuevo episodio. ¿De acuerdo? Hasta el momento. Sed buenos y buenas.